Vamos adelante Por seguir la voz de un latido Y vivir con el compromiso de... Estamos grabando y creo que tenemos detrás... ¿Qué es lo que tenemos detrás? Unos... Girasoles ¡Ay, qué bonito! ¡Qué romántico! ¿A ti te gustan? A mí me gustan las pipas Vale, vale Que salen del girasol, ¿no? Evidentemente Aire puro en las trincheras Hoy es día 12 de julio Estamos en pleno San Fermín Correcto Y bueno, pues es el primer día que patinamos en mojado Sí ¿También correcto? Correcto también ¿Vas a decir correcto a todo lo que yo diga? Correcto Sí Bueno, tengo que decir que hoy el guía venía en pésimas condiciones Dado que ha estado... ¿Cuántas curvas has tenido estos alfemios? Dos por lo menos Como decía aquel Lo siento mucho No volverá a pasar No volverá a ocurrir Eso, ahí, ahí Corazón Uno más De los que se niegan a callar Y a mirar hacia otro lado Habíamos patinado en mojado que nos vendrá bien Por si el día de la pamplona puente llueve Que todo es posible en esta tierra Todo es posible aquí Y ha sido durillo Hemos corredido carretera nueva Desde el principio con esta arriba Sí Bien, se ha comportado Yo creo que, bueno Tenemos que contemplar todas las posibilidades Y esta es una de ellas Entonces, bueno Hay que aprender a sortear estas vicisitudes Eso es Y nada, pues qué bien Yo creo que el resultado ha sido óptimo Yo te hago una exigencia No salgas más en San Fermín ya Se te han acabado los San Fermín este año Este ¿Vale? Este año, sí Vale Ya está, se acabó Lo superaré Vale Senora, que nos vemos ¿No? Eso es, nos vemos Como diría O nos escuchamos Eso Bueno, hasta luego Adiós Por sembrar Por crecer Por la paz Por la fe Por amar Por amor En este mundo absurdo El mérito es tan solo